¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es mi amigo Lesarvalet, configurando Celeste para grabarlo. Este es mi amigo Lesarvalet y les doy la más cordial bienvenida a este siguiente capítulo de Let's Play Celeste. Acabo de terminar de grabar el último episodio de Resident Evil. Está que me da un ataque al corazón. Así que voy a comerme un virote y por eso de virote es bolillo para otras partes de México que no conozcan. Y si son de cualquier otro lugar, el bolillo o el virote es un pan un poco duro con los que hacemos lonches. Que son una especie de sándwiches. En fin, el punto es que aquí tenemos un dicho que cuando te asustas o algo, te comes un virote para que absorba la bilis o lo que sea que traes en el estómago. Pero mi virote imaginario, o no imaginario, mi virote virtual será Celeste. Vean ese episodio de Resident Evil, creo que es anterior a este video, supongo, que lo subiré en orden. Primero Resident Evil y luego este. Así que si no lo han visto, véanlo y se darán un infarto igual que yo. Vamos a jugar Celeste, capítulo 7, La Cima. ¿Hemos llegado a La Cima? Fin del juego. Ok, no. Fin del juego no. En el episodio anterior de Celeste, descubríamos que tenemos el poder dentro de nosotros para volar dos veces. O brincar dos veces, mejor dicho. Eso abre un montón las posibilidades. Excepto aquí que ya morimos. ¿Puedo hacer esto? No. No. Ok, vamos a brincar una vez. Dos. Bien, dos. Creo que entendí mal las instrucciones ahí. Ah, ya vi, 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 ya vi. Permítanme un segundillo. No me gustan esos trampolines. Ok. No son nada confiables, en mi opinión. ¿Cómo sé? Ok, ok. Ya sé lo que hacen los trampolines. Los trampolines. Los trampolines. Los trampolines. No sé hablar. Los trampolines refrescan nuestro cabello. No atiné para nada. ¿En serio? Ok, algo. No me engañan. Ja. Fresas que no quiero. Ok, brinco, brinco. Refresco. Me agarro. Brinco y regreso. Cristal y regreso aquí. Ok. No. Ok. Uh. Es que es demasiado, demasiado cerca. Tal vez pueda agarrarlo nada más así. No. Bueno, así no. Oh. También tengo que mover un poco. Algo así, ¿no? Y regreso. Creo que se alcanza solo. Hmm. Ok. Uh. Oh, ja. Bien, entonces. Siguiente. ¡A la primera! Este es su amigo. Les árboles. Y me morí inmediatamente. Eso es. Eso se llama karma instantáneo. Ok. Acá arriba no hay nada. Fresco. Brinco. Ok. Fresco. Este ha sido su amigo. Les árboles. Ja. ¿Qué diablo es eso? Ok. Ok, ok, ok. Es mi amiguilla, Guilla. Que también refresca a mí. ¡Hasta el infinito! Y más allá. Eh, me estoy acostumbrando. Si tú lo dices. Esta montaña no tiene la más mínima oportunidad. Deja de salarla. Decimos aquí cuando... 500 metros. Decimos aquí en México cuando... Eh... No quieres que algo... O sea, dices algo. ¿Cómo se los explico? Ja. La primera. Cuando... Eh... No quieres que algo... Se arruine. Por hablar de él. Decimos salarla. Como si echarle sal... Fuera como arruinar las cosas. Es el secreto. Nadie me engaña. Ok. Bien. Ah... Doble salto. Refrescame. Ah, casi lo lograba la primera. Algo así, supongo. Ahí era. Eso era lo que tenía que hacer. Esto no me ayudan en nada. A ver. Vamos a ver. Brinco a la plataforma. Esa plataforma va a subir. Con el momento un brinco hacia el otro lado. Ok. Voy a estar aquí. Ah... Bestia salvaje. Si subo... Del lado derecho puedo regresar. Del lado izquierdo no. Así que probablemente sea el camino correcto. Así que primero vamos a la izquierda. ¿Cómo? No tengo la más mínima idea. Ok. Ok. Hmm. Maldita sea Ok, algo así pero mejor De hecho creo que no necesito esa cosa, ¿no? No sé, si la necesito Ok Vamos haciendo esto Refresco Ok Oh, llega Perfect, dirijín Me brinqué muchas cosas ¿Por qué demonios estoy aquí? Ok, perfecto Otra La primera Ok Fun, fun Fun, fun, fun Fun Fun, fun, fun No debía hacer eso Fun Ya no puedo, ¿verdad? Ya no puedo regresar Ah, sí podía Bueno, en teoría Fun, fun Se cae Refrescame Refrescame No usas nada No usas nada No usas nada, Alesar Un Refrescame Ajá Excelente Vamos a ver Ah Ok, baja por favor Sube Un hidrante Un hidrante ¿Qué, esto no es nada? Al infinito Y más allá ¿Cómo te sientes? Estoy bien Solo que espero que algo salga mal No importa lo que pase Estaré aquí para ti ¿Sabes lo que más me da miedo? Empiezo a creerte Qué bonito Qué bonito Qué bonito juego No como Resident Evil Que Siento que Me voy a Morir Las cosas ¿Cómo funcionaban? Eran como portales Malignos, ¿no? Ok, no Que también Refrescan Mi No Llega Maldición No atiné Quédale por abajo Así era Ok Ok No pasa nada Me engañó al final Creí que alcanzaría Si no, porque si hago esto Me muero, ¿no? Uy Atajo No Oh Creíste que me ibas a matar ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? Ok Paso a paso Brinco En esto Pin Pum No tengo idea ¿Puedo hacer? ¿Puedo? No sé Round 2 No sé qué hice Pero creo que Me gustó Creo que puedo Meterme ahí En esquinado ¿No? ¿Qué hago? Llega Soy el mejor Ja, ja, ja Llega Ahí no hay regreso Así que vamos para acá Fresita Fresita Ok Un respiro Pequeño Ok ¿Puedo hacer esto? Uy Uy Ahora el regreso Ah, no llegué Creo que es fácil Creo que ya sé exactamente Lo que tengo que hacer Es más fácil todavía Ah, no es No es salida Ok Eso me refresca No, ya sé Era por ahí No, no es cierto Por los picos No puedo entrar Ok, ok, ok Eh, así era Así era más fácil Ok Casi tengo 100 fresitas Detesto las fresas Ah, creí que sí alcanzaría No importa porque esto me refresca Mientras siempre tenga uno Mínimo Oh, todos estos Aparatillos Me refrescan Oh A ver, espera Debo ver algo ya, ¿no? Es una fresa Perfecto Ok Ah, es Ok, olvídalo Yo dije Ah, pues fácil Igual de regreso Fácil Asumiré que para acá Es a donde debo de ir No quería hacer eso No quería hacer eso ¿Cómo llego ahí? No Sigamos la corriente No, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué no me permiten regresar? Ok, eso es una fresita normal Si mal no recuerdo Puedo hacer esto No Había más piso allá abajo Ah, pero en fin Ah, ok Ok, ok, ok Este lado, ¿verdad? Ah, son picos Ah ¿Cómo voy a hacer eso? Ok, ok Ok, ok Sigzagueando Ok Va a ser fácil Supongo Vientos Huracanados Ok Bueno, pues ya la Ok ¿Qué puede salir? Dije ¿Tengo que regresar? No Tengo que hacer nada Púdranse Ok Ah Este fue su amigo Les armó Ah Ok Ah Era directito Y por directito Quiero decir Derechito Ok Ok Me encantan Esas Esas Plataformas O esas Cosas raras Llega Ok Ah Ok Al infinito Y más allá Buen trabajo Ahí atrás Mírate Señora Señorita Positividad Qué amable Eres No tienes La suerte 1500 metros La biblioteca De las sombras Ok No debía Hacer eso Ok Necesito ¿Es un cristal? Ni siquiera Había visto Ese cristal Maldita sea Odio estas Sombras Ah Maldita sea Justo la tenía ahí Ok Uf Ajá Ok 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 Justo a las sombras Tengo que esquivar las sombras No Comérmelas Listo Listo Olvidé que hace eso Ah Justo en la carota Ok 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 Aquí abajo Hay algo especial Una presita Ok Ajá Ajá Este fue Amigo ¿Hay algo más aquí? Sí hay más Ok 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 Tengo que ir por todas ¿Verdad? Ok Ah Siento que No 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 Vamos a ir por eso hasta el final Parece Algo así Vamos a prender esta ruta Es hacia abajo Tren 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 Y luego el cristal me recupera Brinco una vez Y brinco ¿Dónde me dejará esa? No No tengo suficiente Suficiente energía para hacer eso Ok Rápido Podría hacerlo No Ok Baja demasiado Así que Si es posible eso Ok Tengo una energía más Llega Llega Ajá No Lo arruiné todo Ok Algo así Hay que agarrar la primera Por cierto No Ya gasté las dos Ok 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 Llega Perfecto Todo esto Lo puedo hacer Llega 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 No No llegué Ok Ok Demasiado Bajo Vamos Ah Casi Casi Ahí me paniqueo Y no sé qué hacer Llega No llegó Tengo que regresar Allá a la derecha Ok Llega No va a llegar Tal vez lo está haciendo mal Esto eh Pero Me gusta mi ruta Una ruta Debilesca Oh Ya no llego ¿Por qué no llego? ¿Cómo la hacía antes? Oh Vamos ¿Sabes qué? No hay nada que me impida hacer esto ¿No? Me estaba Me estaba Fastidiando la existencia Sin necesidad Ok Perfecto Sigamos nuestro recorrido ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Ok 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 Quiero agarrarme de ahí Porque No sé si Tengo que regresar aquí Así que Bueno Haciendo esto El guay No me engañan No Era donde debía ir No No es el cassette Es el cassette Ok Casi Más lento Más lento Ok Ok Llega Ok ¿Qué tengo que hacer ahí? No Me regresaba Ok Ok Ya sé Ok No está mal No, no, no Tengo que agarrarme Y luego Ok, ok, ok Ya sé No, no, no ¿Cómo la hice? Tengo que agarrarme De la zeta ¿No? Ok Dame el cassette Del misterio Perfecto Me regresa En burbuja Perfecto Y con mi nueva confianza Vamos a morir Me di cuenta De esa fresita Muy tarde Interesante Algo así Algo así Supongo Pero Algo así Pero bien Ahí está Ok Corre Casi lo lograba Casi lo lograba La primera Esto es cuestión De los reflejos Ok Timing del mal Vámonos Había bajado Algo ahí ¿No? No Una trampa Nada más Ok Que diablos Ok, ok Ok, ok Yo sé cuál es la trampa ahí Que no voy a poder regresar ¿Verdad? Esa es la trampa ¿Sabes qué? He descubierto tu trampa a tiempo Así que No vas a poder aplicármela tan fácil Intenté una nueva aproximación Pero No funciona Ya quedó ¿Hay algo que bajó? No Hay que probar Necesita de más probar Ok Más es una Así que hay que agarrarla Y regresamos Ok Tranquilamente Ok Vamos Tú puedes Timing Ha Sé que aquí hay algo Ok Hay una moneda dorada ¿Qué es eso? La quiero No sé que sea Pero yo quiero esa moneda dorada Diablo Está difícil Está difícil Todo es directo Nada de diagonales ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí son dos Ahí son dos Tal vez hacia abajo Ok, ok Timing El regreso Pan comido Timing 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 Casi Casi Algo así ¿No? Un Un No, no, no Juro Ningún diagonal Nada de diagonales Ah, casi Hacerlo más rápido Ahí el El boost Ah, no Érase a la de izquierda Manos de mantequilla Ahí está Ups Un Mensaje Lo peor de todo Junto A mi micrófono Ok Boom Timing Ah Ok Corre No Ok Parecía ahí un secreto Ok Ok No Creí que era el infinito Y más allá ¿Y ahí qué? Ok Ya sé lo que tiene que pasar Tengo que ir de un lado a otro Ah Maldita Cosa rara Esa va muy rápida Tengo que ir a la izquierda Luego a la derecha Y luego al centro ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos no se puede poner el centro y ya? Ok Aquí puedo pararme ¿Se vivía de algo? Sí Uh Al infinito Y más allá Espero que el señor Oshiro esté bien ¿Por qué? Te trató como basura Sí, pero aún no importa Y no tenías que gritarle como lo hiciste Lo que sea Lo digo en serio Eres demasiado agresiva Vete al diablo Mr. Oshiro no es una mala persona Te transformó Se transformó en un monstruo Trato de lastimarte Y ahora lo defiendes No estoy defendiendo No estoy defendiendo Estoy de tu lado También estoy enojado con él Puede que Podría estar en este hotel Si no Hubiera esforzado el asunto Pero Espero que esté bien Ok Lo siento por Maltratar al señor Oshiro Gracias Está en el pasado ahora Ok ¿Eso es que hacía? No me acuerdo Ok ¿Qué hay acá? ¿Son picos esos? Ok ¿Qué hay acá? ¿No hay nada? Ok Ah, estas cosas No Perfecto Rijillo Secretos, secretos De la montaña ¿No? No La ráfaga Ha vuelto Odio esta ráfaga La odio con toda mi alma Ok La odio porque cambia bastante El momentum De Esta Cuata Me pegó en la carota ¿Para qué estará esa burbuja ahí? Ahí está Ok Hay una fresa abajo ¿Cómo diablos la voy a agarrar? ¿Cómo diablos? Eso no va a funcionar Jamás Malditas bolas de nieve Ok ¿Así tendré que agarrarla? Brincando en una de ellas ¿Será? ¿Será? Parece que salen donde yo estoy ¿No? Timing 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 ¿Pero me refresca? No No quería hacer eso Si me refresca el cabello Ok Va a ser así No quiero hacer eso Llega Genial Ok Estas cosillas Atravesarán los picos Parece que sí ¿No? Corre Ah, ya sé Tengo que agarrarme del Tal vez ahí pueda brincar Y decirle adiós a mi plataforma Ok Ok ¿Y aquí qué hongo? Tengo que traerme la plataforma Todo hasta allá Madre mía Corre Corre Ok Estuvo relativamente sencillo Bueno Round one Uy, genial Me encantan este tipo de secciones Hay una fresa de aquel lado ¿En serio? Pues ya la vi Vamos a intentar Ir por ella Ah, casi llegaba Y luego tengo que alcanzar A la plataforma Ups Me quedé sin un sonido No, no brinqué Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok No sé si sea la forma Pero No, no puedo regresar a la plataforma Estoy pensando ¿Cómo hago eso? Esto no se puede mover Ah No sé exactamente Cómo agarrar esa fresa No alcanzo ahí Ok Hay que tratarlo con el momentum De Esta cosa ¿Te parece? Uh ¿Y ahí qué? ¿O qué? ¿No la puedo alcanzar? ¿O sí puedo? Hmm Uy, 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 casi me Ah Ah ¿Y me agarraba de ahí? ¿Me agarro de esta cosita? Tiantres Rápido entonces Uh 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 Genial Y me vuelvo a agarrar ¿De dónde? No tengo idea Uy, ahí a la derecha Ok Ok Ok, ok, ok Está fácil, está fácil Solo que Solo que te estresas Por tanto Por tanto Piquito Excelente Ja Ok Ok Ah Yo supondré que Voy a ir para acá Así pero bien Así pero bien No, ráfaga Ok Ok, para acá primero Entonces Ok Ah Es sin saltar No, más bien Sin usar el Ah ¿Dónde crees que vas? Fresita Ok Creo que es así Como debía ser Originalmente Ráfaga Mortal No Me atolondré Ahí al final Bien Vientos Ok Cosas malignas No alcancé Uff ¿Qué demonios? Ok Esto fue suerte Prácticamente Bueno, no fue suerte Pero Lo pensé En el último momento Ok Estuvo fácil Contra ráfaga ¿Por qué demonios? Llega 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 Ah Casi lo hacía Que geniales mecánicas Hay aquí No La dejé atrás Ok Está fácil Solamente que quiero Aborazarme Martin Culparía el control ahí Juego con el pad Por cierto Si les importa No con el stick Creo que el stick En un juego De este tipo No me agrada mucho Pero ir a jugar Con el pad A la Mario World Al infinito Y más allá Una vez más Eso Estuvo cerca Si no estaba seguro Que lo lograríamos Tal vez tienes razón Tal vez esto es demasiado Peligroso No Estaba equivocada Podemos Subir esta montaña Yo te apoyo Y creo en ti Eso significa mucho Ok Ok Algo así Pero bien Ok Tal vez había algo ahí arriba Pero no quiero saberlo Ah Esto que Ah ok Ya sé Esto No había nada Claramente parece un Lugar extraño No No Era para arriba Nada más Arde Ok Ok Algo Un subo Ok 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 Algo así Pero Con mayor excelencia Ok Algo así Confía Confía En el poder Voy a brincarse En esos picos Que miedo Confía en el poder De las cartas Confía en el poder De los picos Nunca me da Buena espina Está abierto Eso Ok Hay una llave ahí arriba Así que Vamos primero acá abajo Ok Ok No Vamos a hacer esto bien Ah Más bien brincar por el centro ¿No? Ok Algo así Pero Pero bien Algo así Pero con Un poquito más de timing Ok Hay que dejarle más tiempo todavía Muy inmediatamente Más tiempo Más tiempo Eso no logra Absolutamente nada ¿Qué había aquí abajo? Nada Ok No Si 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 Ok La fresita Una fresita indirecta Ok 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 De este lado es para Obviamente de este lado está más fácil No mueras Bueno más fácil entre comillas Igual está medio extraño A ver es para la llave Ok Ya comprendí este cuarto Dije primero ¿Qué diablos está pasando aquí? Llave diabólica Ok 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 Algo así Pero Creo que puedo bajarla primero ¿No? ¿De aquí qué? Ok Ya sé Ok 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 Solamente confía Y todo estará bien Quiere buscar secretos obviamente Ajá Ok Ok ¿Aquí qué? A la primerita Secretos Secretos Nope Siento que estoy como una pirámide Antigua maya O algo por el estilo Ok ok Estamos en el En el Uff Patio de Cthulhu Ah Excelente ¿Y aquí qué? Ok Ok Segunda ¡Ey! Creo que me había dejado más arriba Bueno Esta parte parece ser sencilla Ah Creo que me llevaría hasta allá Ok Sencilla entre comillas Realmente estas plataformas No son nada Del otro mundo Demasiado rápido Solamente son plataformas Temporales Queremos verlo así Cuyo tempo Yo controlo Y que están ahí Cuando se me plazca ¿Qué había acá? Uh Fresa secreta Creyeron que moriría ¿Verdad? Yo también ¿Cuántos desafíos Hombre? Esto es El último El último Jalón Estamos tan cerca Creo que lo lograremos Sí ¿Qué pasa? Estoy Lo siento Te estoy deteniendo Debo de aprender a Confiar en ti No es tu culpa Traté de dejarte atrás Honestamente He intentado dejarte Atrás Toda mi vida Lo lamento Desearía haber entendidote O tratado de entendirte Tratado de haberte entendido Pront Más Estoy orgulloso Es lo que quiero decir Ah Gastamos mucho tiempo y energía A menos finalmente Estamos hablando de ello ¿Sí? Me agrada que la montaña Te haya sacado Y podemos dejar esto atrás Escalemos la montaña juntas Y si no lo logramos También me estaría bien con eso ¿Estarías bien con eso? Por supuesto Solo estoy a gusto con intentarlo Realmente necesito hacer esto Finalmente entiendo por qué Terminémoslo Tres mil Tres mil metros Creo que aquí ya No podemos respirar ¿No? ¿Es un checkpoint o qué? Oh no Vamos Tú puedes Lesar Tú puedes Vamos Madeline Hay que encontrar todos Para abrir Un nivel más ¿O qué? No En todos los niveles No ¿De qué demonios hablas? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Necesito encontrar Más de esos Tengo uno Nada más No Me digan Eso Ah 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 No, ¿verdad? Tal vez Sí No No puede ser Y así como así Y así como así Esto ya quedó No, ¿verdad? Eso me hará subir De nivel ¿No? ¿Podré dar tres brincos? No me lo creo Casi Tú puedes Ah 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 Tendré que regresar Lado B Ah Mis amigos Tendré que Tendré que Ah Regresar Y encontrar Esas cosillas No sé Checkpoints Checkpoints Vamos a ver Tres mil No sé dónde Puedan estar Esos Artefactos Que se supone Que necesito Que enorme Misterio Misterio Que misterio tan grande Ah ¿Y dónde están? Bueno Esto ha sido El final De nuestro Recorrido Vamos a ver Qué onda Con ese Misterio Y nos vemos Para la próxima Este fue Su amigo Lesarolet Sigan jugándose En este y todo Lo que tengan a la mano Y nos vemos Para la próxima Saludos a todos Y Adiós Sigan jugándose